que lo que que lo que mi gente bella y preciosa que nos sintonizas a través de este tu espacio chuchotv 0.2 el espacio que te trae la novedad y apodado como el john wick de las entrevistas caseras señores en este día de hoy nuevamente y como de costumbre me he tomado la iniciativa de traerles un nuevo contenido señores un contenido bastante interesante y novedoso en el día de hoy nuestro contenido se trata de un breve y ameno diálogo que se sostuvo en el estudio de chiqui el de la vaina junto a domin retro señores un chamaquito que tuve la oportunidad de entrevistar durante el detrás de cámara de jabaito karty el hermano del experimento encima kivel y que también ha trabajado de la mano con este repertorio que pueden apreciar aquí en el vídeo al parecer domin la rabia aparte de que haciéndole homenaje a su nombre tiene varias marcas de retro tenis retro en su tienda ubicada en san pedro de macorís mata de los peloteros artistas entre otros señores al parecer domin retro ha tomado la iniciativa o la decisión de subirle un peldaño más a su carrera grabando con chiqui el de la vaina el cual es conocido por ser uno de los principales productores musicales que más palos ha producido aquí en la república dominicana señores pero yo no le voy a seguir contando acerca de este vídeo simplemente voy a dejarlos para que puedan apreciar lo que se dice que se habla de dinero de que se yo que trueque de los eeuu para acá de que la vaina funciona mejor aquí que busque a ya ustedes se podrán imaginar así que denle en audio y del en caco a este vídeo que yo les traigo chuchotv en la vuelta no te despegues yo mismo estoy haciendo dinero por un ennacha y loco sigue donde le de este tipo hace y me paga esa promoción vale usted es que está bajando por la puerta también pero ahí pide en san pedro y que gana eso mira muchacho y duro con su cuarto hermano ese sistema mira muchacho y que di que tu dinero tuve que te cae ahí mismo entiendo porque la vuelta aquí es mejor la vuelta la mandan de eeuu y para darle de aquí porque allá no pueden dar ya lo agarran pero aquí más cómodo toda la tarjeta todo de aquí más cómodo todo 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 de aquí el trampolín que sale para todos los lados que si no tiene 200 millones y pico vale al frené que casas y los muchachos de gana de que hay de al cubiernos de donde entró la de granos mi hermano de granadita de granadita esta es una idea si hago un pueblo quincá ahora tienes ya tiene que tener más de más de 200 millones de pesos yo jugo alto no jugando ¿no? le pregunto a san pedro que es lo que con quincá nada más a quien sea pregúntale a doble vos que lo que ¿pero trabajas con el experimento? yo mismo el que era jefe del experimento vale el primer día saco a mi yo el no sale yo he clavado porque los tigres vieron para secuestrarlo no andamos ante la capital buscando loco o el sonido loco no sale compro una vaina para ir para la cima y después me metí y no sale así de carambo la rabia a ti vos que la grasa si quieres de la vaina no te pones 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 ahora entro claro que mi gente si quieres como dice ahí chiqui el de la vaina chiqui pones chiqui pones es el tema que tu vas a soltar chiqui ese es el llámalo polo el evita la vaina y que fue oh te pones el evitador ese tipo que le escribió a vapor y tu sabia ese tipo que le escribió a vapor cual de ellos el avio el avio carrión ese tipo que le escribió a vapor que lo dicen no te pones todo lo que hice se esta fundera a la media no lo no le haciendo no con el tono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.